¿Qué es la seguridad laboral? Las condiciones en las que están trabajando Acá ustedes tuvieron que lamentar el fallecimiento de un compañero Y además de eso también surge una realidad que muy bien describías vos Que es el tema de los muchachos que son de las cooperativas Sí, en las cooperativas, sí, bueno, en realidad está todo muy precarizado Yo tengo acá, voy a cumplir 32 años y bueno, 30 años precarizado Tuvo muerte de compañero, el 27 de agosto del 2007 muere por monóxido de carbono Que salió en todos los medios Luis Pons Bueno, el gremio lanzó una medida Hasta que no se estén las condiciones delicias para trabajar, no trabajar Bueno, paró que si todo corraló, pero los muchachos con la necesidad de la hora extra y todo eso Volvieron a la labor y quedamos, ocho somos horas que quedamos Y venimos reclamando y reclamando en general para los cooperativistas Bueno, accidentes diarios porque son muchachos que lo mandan a usar una máquina para apodar Y que no saben, no le dan una práctica, nada No tienen ART, no tienen obra social Y los obligan a ir a las marchas, le pasan lista Como fue ayer, anteayer, el intendente de Irlandau hizo un acto ahí, no sé Y lo obligó a las 6 de la tarde y bueno, tuvieron que ir los compañeros con referencia Y va otro compañero más que son trabajadores, le pasa lista Por si va normal y si no le sacan el día ¿Y de quién dependen ustedes administrativamente? No, nosotros del municipio Y hay cooperativistas que no saben ni de quién Porque hay alguno que le paga al municipio Otro de la Cumar, otro de la Argentina Trabaja O sea que la responsabilidad de que tengan esta precariedad laboral Y expuesta a tener accidentes y que nadie se haga cargo Acá el director es de Jorge Boffetti, es el director Tiene que manejar toda la obra pública, toda la cárcel Pero la responsabilidad también sería de la Cumar Que tiene gente que... Y acá es que la dirige Jorge Boffetti, que es el responsable ¿Y ustedes han preguntado a la Cumar como delegados o como...? No, pero acá no han venido, no vienen nunca Ellos no saben quién es, viste Desde la Cumar que está la gente laburando, viste ¿Me entendés? Hay algunos que están laburando en los arroyos Viste, limpiando los arroyos sin ninguna protección de nada los muchachos Arroyos que si los limpian es porque están contaminados Sí, el río, el río Chuelo, el río Chuelo, el laburado, el canal, la Casa Landí también Y sin ningún tipo de protección Sin ningún tipo de protección y bueno, con sueldos magros, viste, y todo así Bueno, como nosotros los municipales tenemos sueldos de licencia Sí, igual, pero precarizados, peor todavía Sí, 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 por cierto, y los valeros no pueden plantarse a pedir algo porque no los echan Viste, 50 millones, gente grande, hay gente que tiene auspicio, que trabaja acá O sea que esto es como un abuso de la necesidad de la gente Exactamente, exactamente, entonces sí, lo utilizan para todas esas cosas Los compañeros, para hacer pegatinas, los vehículos lo usan para hacer pegatinas Los vehículos municipales Claro, municipales, que eso lo paga el contribuyente Y referente a los vehículos municipales, porque hace 5 minutos antes de que llegara Salió un camión que no tenía verificación técnica y en muy malas condiciones Esto es habitual Sí, claro, mirá, no es que uno hable contra el camionero porque el comienzo no está contra ello Sino que yo digo que el municipio le tiene que dar, no sé, un subsidio, un crédito Para que el tipo pueda tener camiones en común En condiciones, sí, sí Yo le hago un 0 kilómetros, un camionero No, no, pero en condiciones No, no, todo para salir a trabajar, que los muchacos se salgan cómodos a laburar Y cuando llueve, ¿cómo hacen? Y cuando llueven salen igual y se mojan todos, sin lona los camiones, camiones, bolestros Y al municipio le da pilotines o algo Y a veces le dan pie, algunos tienen y otros no, viste, y aparte con el pelotín tampoco he podido trabajar a subirte un camión, tan regate pero con gol, viste, ¿entendés? ¿Esa camioneta es de acá? Mirá, ahí es todo. Porque esa camioneta se lleva dos bidones de nafta y la verdad que me parece un poco raro. Bueno, tenemos acá, tenemos un depósito de nafta que estoy cansado de reclamar que lo tienen que sacar de ahí. Es un peligro, un bidón. Se dejan los bidones de nafta ahí, viste, y bueno, estamos re cansados de reclamar de sobrar con el director, al Ministerio de Trabajo, la verdad. O sea, ustedes siguieron todos los pasos y hasta ahora no tienen respuesta. Todos los pasos legales tenemos todo documentado, el gremio también, todo documentado, tenemos todo, y bueno, por eso es que no nos pueden tocar, nosotros venimos todos los días a la una, el clima de estar acá, a la una, y bueno, no nos pueden trabajar ni nada porque los que están en la espalda son ellos. Bueno, lo que vamos a hacer es un seguimiento de esto, te vamos a pedir si nos podés acercar la documentación que presentaron para nosotros preguntar por qué no hay una respuesta y también dejar asentado que a partir de ahora ya de que vean la nota no van a poder decir que no saben que esto pasa, evidentemente que saben, pero la idea es a ver si hay algún compromiso de mejorar la calidad en la forma en que trabajan acá los empleados. La vida de los compañeros, no es una cosa, viste, ya viste algunos casos acá que recién No, que una motosierra mal usada podés perder un brazo. Sí, hay varios accidentes, muchos accidentes, muchos accidentes, acá salió una camioneta con un arco así, parado arriba de la camioneta, están los muchachos ahí, viste, lo atan y salen así, bueno, no sé, bueno. Bueno, le agradecemos la entrevista y vamos a seguir en contacto. Bueno. Gracias por ver el video.